Música Oh no Música 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 Bueno amigos y suscriptores de Youtube Como vieron en la introducción me paró la policía de tránsito Afortunadamente no fui a mayores me salvé, estuve de buenas porque me pararon, pero entonces entre dos agentes de la policía se hablaron y dijeron que no, este no que siga, entonces me dejaron seguir y no me pidieron papeles, ni ni pasó lo más grave que hubiera podido pasar, casi me orino del susto de que me digan que me movilizan la moto y se la llevan eso es lo peor que puede pasar van a ver pues, como un intento de sacarle la máxima velocidad a la moto en 150, entonces espero que les guste, disfruten comenten escribanme como les parece que opinan quiero saber sus opiniones que son muy importantes para mi para seguir mejorando ahí les dejo en todos sus videos pero vamos primero con el intro y no 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 semana. Que estén bien. Chao muchachos. Chao, chao.